Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más noticias, a esta hora nos enlazamos con nuestro compañero Gustavo Jaramillo, quien se encuentra en la avenida 10 de agosto y Bogotá, siguiendo la marcha por el día del trabajador Gustavo, adelante, escuchamos, buenos días. Muchísimas gracias Andrea, amigos televidentes, 9 de la mañana con 2 minutos, así es, nosotros nos encontramos justamente acá sobre la avenida 10 de agosto, donde como ustedes ven a mis espaldas, ya se está realizando la marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, ahí estamos viendo la marcha justamente que se está llevando a cabo a esta hora de la mañana, tras la convocatoria también expuesta por el Frente Unitario de Trabajadores, cabe indicar amigos televidentes que a esta hora de la mañana se han convocado varios sindicatos de trabajadores, como varias empresas, como por ejemplo también la empresa eléctrica de Quito, ahí estamos viendo en imágenes todo lo que se está llevando a cabo, están convocados ellos con banderas, con pistos, con trompetas, además también se han multiplicado lo que es el comercio. Tenemos entendido de que ellos se dirigirán hasta la Plaza San Francisco, y justamente ellos están saliendo desde acá, desde los exteriores de la caja del seguro, en el centro de la capital. Tenemos también entendido que hay otras marchas que también se estarán convocando durante esta mañana, como por ejemplo la Confederación de Trabajadores de Solidaridad Ecuatoriana, quienes también saldrán desde el centro de Quipri, y precisamente estarán llevando a cabo estas consignas por el Día del Trabajo, como propósito también por el primero de mayo. Cabe indicar amigos televidentes que esta marcha estará desde las ocho y media también de la mañana, está ya en curso, precisamente desde la Plaza Santa Domingo, y llegará hasta la Casa de la Cultura. Ahí estamos viendo para ver si entrevistamos a alguna persona, precisamente, mi señor, buenos días, cuéntenos un poco. Hoy se han decidido convocar como trabajadores, ¿no? Aquí estamos conmemorando la jornada del primero de mayo, como siempre históricamente los trabajadores eléctricos, exigiendo nuestros derechos, requerimos respeto para la empresa eléctrica Quito, seis gerentes en dos años, y por lo tanto esa es la forma con la que se trata el sector eléctrico, oponiéndonos a las privatizaciones y por la defensa del patrimonio nacional. Muchas gracias, ahí estamos viendo también las pancartas que ellos han salido en esta mañana, precisamente para caminar por las calles hasta llegar hasta el centro de la capital. También tenemos entendido de que hay un dispositivo de seguridad, y por supuesto acá también tenemos la presencia de varios representantes, mi señor, buenos días, importante, han convocado a bastante gente. Para que los gobiernos, para que los gobiernos comprendan que el primero de mayo se respeta, el primero de mayo ningún gobierno puede pretender cambiar una fecha tan importante, y el día de hoy es una muestra más. Pese que el gobierno planteó de que se cambiaba para el día viernes, nosotros le decimos, presidente Daniel Novoa, el primero de mayo se respeta porque se comenora quienes entregaron la vida por tener ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de ocio, y entonces es una muestra más. Muchísimas gracias, mi estimado amigo, ahí estamos escuchando. También han salido personal de bastoneras, también con bombos. Acá, como ustedes ven en pantalla, cabe indicar, amigos, que la Agencia Metropolitana de Tránsito publicó en su página web de las calles que se estarán cerrando y conforme avance esta marcha multitudinaria que se está llevando a cabo a esta hora de la mañana. Las calles cerradas precisamente son la avenida 10 de Agosto y calle Bolivia, además también la Pérez Guerrero y calle 18 de Septiembre. A esto les decimos también que las calles, las alternativas, también están publicadas a través de la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito, por ejemplo, la calle Montúfero y calle Oriente, esta es una de las vías alternas para que todos tengan en cuenta y de cierta forma tomen las precauciones del caso. Con esta información nosotros seguiremos de paso a paso, desde cerca, todas estas consignas que están llevando a cabo acá los trabajadores a propósito del primero de mayo, en cuestión también de esta marcha que ha sido convocada por el frente de sus cantos de trabajadores del frente unitario y que recientemente acabará acá en el centro de la capital. Con esta información, Andrea, con más noticias, nueve de la mañana con cinco minutos. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la información. Más adelante, entonces, en nuestras siguientes emisiones tendremos toda la información. Y ahora tenemos una sorpresa muy especial, nos visita la delegación de Payatanga. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Ella Dayana Chávez, FM! Dayana Chávez, candidata a Reina de Payatanga. Tengo 18 años y, claro, podríamos hacer varios proyectos, reunirnos primeramente con las autoridades para poder hacer un plan de trabajo, sería en la seguridad. También podría ser en nuestra cultura, en nuestra gastronomía que es deliciosa, para que así venga gente a visitarnos a nuestro hermoso cantón Payatanga. Todos invitados entonces, a Payatanga. Muchísimas gracias por contarnos parte de su hermosa tierra Chinto, pues gracias por acompañarnos Un último mensaje a nuestros televidentes Bueno, a pesar de todas las dificultades que tuvimos sobre el tema de la vía Esperemos que las autoridades, el gobierno central Declaren esta vía en emergencia Que permita a los gobiernos municipales poder intervenir Mañana hay una reunión muy importante en Guayaquil Esperemos que se pueda concretar La gestión que ha hecho David León El alcalde y presidente de AME provincial En este caso Chimborazo Ha sido importante Decirles que a pesar de lo que usted observe en televisión Si hay paso para poder llegar a este hermoso cantón De disfrutar estas hermosas fiestas Hay actividades para todos los gustos Hay boxeo, hay motocross, hay la pamplonada Un evento inédito Las glorias del deporte que mencionamos Artistas espectaculares El día de las madres Un saludo a todas las madres El día 12, domingo 12 Vamos a festejar con la gran Paulina Tamayo La gigante Así que hay muchas actividades Hay muchas actividades Que maravilla Les agradecemos mucho por acompañarnos hoy Que viva Payatanga Que viva Payatanga Que viva Payatanga Y seguimos con nuestro espacio de inteligencia artificial Y nuestro compañero Ian 24 9 de la mañana con 19 minutos Y estamos con Ale Boa Hola, hola Muy buenos días Es que un chévere Ver esta revelación de Payatanga Ver a Ian con nuevo look Así que hoy les tenemos buenas noticias También para ustedes Porque van a conocer la historia de Brittany Una pequeña de 13 años Que cumplió su sueño de ser policía por un día Esta pequeña fue diagnosticada Con insuficiencia renal crónica Ella patrulló Y además sobrevoló la ciudad Como toda una comandante de policía Con este pequeño uniforme Y gorra de guerrera valiente Brittany de 13 años Inició el desafío de ser policía por un día Cuando ve a un policía lo admira Entonces dice Yo policía grande Brittany tiene muchos sueños Muchos sueños Pero por la gracia de Dios Hoy está cumpliendo uno de ellos La joven cada mañana lucha contra una enfermedad Que quiere apagar su vida A pesar de ser diagnosticada con síndrome de Dubowitz Y en etapa 5 de insuficiencia renal crónica Su rostro irradia una determinación inquebrantable Y un espíritu optimista Me sueño a Paquito volar A pesar de tanto dolor Tanto pinchazo Tantas cosas que ella se descompensa Ella siempre está con una sonrisa Está gritando, bailando Conoció a Paquito Y ahora pues Paquito le está cumpliendo el sueño De ser comandante por un día Durante su día como comandante honoraria Brittany participó en diversas actividades policiales La parte lúdica con Paquito La parte de adiestramiento canino Y de aquí saldrá a visitar las unidades de quitación y remonta De los sueños que ella tenía también Es conocer la aeropolicial y poder ver Quito El impacto de esta pequeña en la institución policial fue profundo Nos sentimos honrados con su presencia Ya que su fortaleza nos llena de motivación Para seguir adelante con nuestra misión De servir con vocación y entrega a nuestra comunidad Si bien sabemos que está comprometido a temas de salud Pero la esperanza siempre está ahí Y nosotros los policías estamos ahí con ellos La comunidad se unió en apoyo a Brittany Ofreciendo palabras de aliento y gestos de solidaridad Brittany, quiero pedirte que sigas luchando Todos los días por cuidarte, por mejorarte Porque los sueños se cumplen y las metas se obtienen Vamos a trabajar todos a favor de que podamos encontrar Apoyo y ayuda para que te puedas mejorar Y así fue como Brittany cumplió su sueño de ser policía por un día Tal vez para ella en su inocencia no sabe qué es lo que está pasando Pero dentro de ella sabe que las emociones que ella tiene Es lo más importante Una mujer muy fuerte, es mi ejemplo a seguir Mientras tanto, ella junto a su familia Espera que llegue su turno para recibir el trasplante que tanto necesita Que llegue este trasplante, que llegue la alegría Y que tengamos una policía como Brittany Ay, qué lindo sería Hermosa, hermosa Y ahora, más buenas noticias, pero para la provincia de Imbabura Y es que en un evento especial que contó con la presencia de autoridades Del Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Otavalo El Valle del Amanecer fue declarado rincón mágico del Ecuador Increíble, felicitaciones Vamos a ver la nota De esta manera, con música y algarabía Fue recibido el Ministro de Turismo en el Valle del Amanecer Ahora, parte de los rincones mágicos del Ecuador Por su gastronomía típica, hospitalidad Y sobre todo, la amabilidad de sus emprendedores Son ciudades o municipios que han hecho un gran esfuerzo Para mejorar la infraestructura y mejorar la capacidad turística De ese rincón que se declara Para verlo más atractivo para el turismo doméstico y también internacional Para ser rincón mágico tienes que tener buena hospitalidad Buena infraestructura, buena gastronomía Un personal altamente capacitado Y con eso tiene varios beneficios Como por ejemplo acompañarnos a los eventos internacionales Para poder promocionar el destino de Otavalo La declaratoria promueve el desarrollo turístico De nuevos destinos de escala nacional Resaltando que en el caso de los rincones mágicos Estos pueden ser barrios, calles, manzanas O parroquias de un cantón del Ecuador Los operadores de turismo, el sector gastronómico de Otavalo Para prepararnos no solamente es una declaratoria Sino que estamos trabajando fuertemente Para que Otavalo sea considerado como destino turístico Primordial, indiscutible de todo el turismo nacional y extranjero Y estamos auténticamente identificados con los ciudadanos otavaleños y ecuatorianos Para gestar este desarrollo Desde el impulso que es lo que hacemos a través de las alianzas La vigencia de estas declaratorias son de cuatro años Durante los cuales es necesario trabajar En una mejora continua de la oferta turística Para poder renovar la distinción que se debe alcanzar Entre 81 y 100 puntos de calificación Llegó la buena música y la alegría con... ¡Bata Ola! Eso, me encanta y con buenas noticias para la gente Que le gusta también disfrutar de la buena música Tienen un gran concierto, mi querido Freddy Este 10 de mayo Sí, estamos el 10 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura No te olvides la asistencia Ya que vamos a tener cuatro orquestas en vivo Tres vienen de Colombia Viene Diego Morán, viene Gustavo Rodríguez Y viene Cristian Fernández Las voces principales, Grupo Nietzsche, Grupo Galé Así que vamos a tener salsa y cumbia Y obviamente Bata Ola en vivo Ahí tenemos cuatro orquestas en vivo Compra tus entradas en Ticket Show O en el Mall en Jardín En el Paseo San Francisco Y en el Recreo Así que estamos felices porque el 10 de mayo Vamos a tener un repleto total Se están acabando las entradas Así que rápido, rápido Vaya, vaya a comprar Bata Ola, ¿cuántos años en la industria musical? Ya 27 años de hacer bailar a la gente Yo creo que todo el mundo ha bailado con Bata Ola Todos, todos hemos gozado Incluido aquí Tele Amazonas Tenemos que decirlo Pero bueno, mi señor productor me dice Ale Menos palabras Como dice que en el fútbol y más baile Así que les dejo con Bata Ola Gracias mi Ale, gracias Y tú lo pediste Bata Ola Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor